Vamos a comenzar nuestra fiesta en materia musical invitando a un grupo argentino que son de esos artistas cuya cara no siempre conocemos, pero cuyos éxitos sí conocemos. Las estaciones de frecuencia modulada en nuestro país especialmente están programando sus discos desde hace mucho, mucho tiempo. Su sonido es un sonido muy característico y hoy día en su país, como en el resto de América, son un grupo muy popular y muy famoso. Lo serán entre nosotros también dentro de muy poco y así lo esperamos. Desde Argentina recibimos esta noche nuestros primeros invitados estelares, el grupo Banana. Que estoy vivo y que aún me quieres como ayer. Toda una noche contigo para vivirla hasta el fin. Porque ya estoy convencido que ya no puedo seguir sin tu amor. Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor. Toda una noche sin un reproche y poder volar al cielo y allá gritar que yo te quiero. Toda una noche sin un reproche y sentir tu amor. De nuevo y así gritar que yo te quiero, yo te quiero. Toda una noche contigo para vivirla hasta el fin. Porque ya estoy convencido que ya no puedo seguir sin tu amor. Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor. Sin tu amor, sin tu amor. Sin tu amor, sin tu amor. Al cielo y allá gritar Que yo te quiero Toda una noche Sin un reproche Y sentir tu amor De nuevo Y así gritar Que yo te quiero Yo te quiero Toda una noche Contigo Contigo Gracias, muchas gracias